Gracias a la denuncia de un ciudadano se descubrió que un negocio ubicado en el mercado campesino vendía azúcar en la que había heces fecales de rata, poniendo en riesgo la salud de la población. Se procedió a emitir una orden de clausura por cuatro días para esta tienda. El azúcar, lo sorprendente, está infectado con heces fecales de roedor. Entonces para ello nosotros nos hemos constituido en el centro de abasto del campesino, hemos evidenciado que es así, hemos decomisado un quintal y medio de azúcar, también contaminado con heces fecales. Mira esta sanción nosotros por el agravante que tiene este centro de abasto, este señor ha puesto de venta, cinco días hemos aplicado porque consideramos que se está poniendo en riesgo la salud. Miranda señaló que continúan registrándose irregularidades en la venta de este producto, que muchas veces se comercializa en bolsas falsas de Yapsa. Está llegando azúcar de procedencia desconocida, aparentemente está llegando de la Argentina y así mismo del Perú, cuando lo sorprendente es que empiezan a empacar en bolsitas de Yapsa, como si fuese un producto bermejeño, tarijeño. Entonces para ello también estamos tras esta situación para allanar en compañía de Senasac y otras autoridades que competen y podamos decomisar esta situación.